El rector de la Universidad Nacional acaba de cancelar las asignaturas centrales de la carrera de medicina de la facultad de medicina con base en esta protesta que han sostenido los estudiantes y diciendo que no hay finalmente razones para la protesta y en cambio si hay unos impactos inelolibles o no se de que tamaño De manera que lo que tenemos aquí es una decisión rectoral Los estudiantes sin duda, sin duda alguna, son los que han puesto en la agenda pública el tema del hospital universitario en esta coyuntura porque volvió a ocurrir otro cierre de la clínica Santa Rosa y volvimos a estar en la situación externa Bueno, esto es realmente un síntoma Lo que ocurre entre salud y educación y que se expresa con la falta de un hospital universitario es que el modelo de desarrollo del sistema de salud y desarrollo del sistema de educación con la ley 30 los dos tienen una lógica de predominio de mercado esperan que todos los agentes se comporten como agentes de mercado cada uno busca su rentabilidad y por tanto cualquier cosa que le implique gasto esperan obtener un ingreso Bueno, eso es un problema estructural de los dos sistemas y tiene todo que ver con la propuesta de reforma de ley 30 porque efectivamente esta no es una transformación o un mejoramiento del sistema de educación superior esto es profundizar el modelo que ya viene aplicándose con ley 30 ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Estado hace rato ha venido simplemente retirándose cada vez más del financiamiento directo es decir, financiación de la oferta en las universidades e instituciones públicas y va pasando cada vez más hacia financiamiento de la demanda es decir, crédito educativo con un poquito de subsidio para los pobres los que demuestren ser pobres igual que el régimen subsidiado en salud, los que demuestren ser pobres entonces claro, ese modelo se profundiza y lo que hace es fortalecer la lógica de mercado entonces no nos soluciona realmente el problema por eso el movimiento universitario de profesores, de estudiantes, de trabajadores lo que dice es, hombre, retiren ese proyecto gobierno, retire el proyecto de ley no conviene, profundiza un esquema que ya demostró su ineficiencia vamos a discutir una cosa más amplia que esté ligada al concepto de derecho, ojo, universal, ciudadano no por la condición de pobre, a la educación superior y eso es un modelo totalmente distinto por eso no podemos ir a cambiar articulitos en el Congreso sino necesitamos que se retire ese proyecto y que se haga un debate público mucho más amplio que permita avanzar en el derecho a la educación